hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les quiero enseñar a tejer este chaleco precioso que a mí me encantó la combinación me gustó muchísimo el larguito abierto a los lados y eso nos hace vernos y sentirnos bien así que me acompaña vamos a tejerlo juntos los materiales para tejer este chaleco vamos a ocupar 300 gramos en color morado 50 gramos en color fuchsia y 50 gramos en color lila y un ganchillo del número tres y medio esta hilaza es de un grosor medio que lo van a poder tejer con este número de gancho y acuérdense que este chaleco es talla L talla grande pues ahora sí empezamos miren vamos a iniciar tejiendo por el cinturón con una tira de florecitas que al final formamos cuadritos y vamos a empezar con el color lila vamos a tejer cinco cadenas tres cuatro y cinco cadenitas cerramos en círculo subimos tres cadenas y tres de separación van a ser seis y vamos a tejer un punto alto dentro del anillo tres cadenas nuevamente un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas así nos vamos a ir hasta tener ocho puntos altos vamos a contar como el primero la cadenita de inicio es uno dos tres hasta tener ocho con tres cadenitas de separación miren ya tengo ocho puntos siempre es importante contarlos porque si no luego ya en las demás vueltas nos damos cuenta nos faltan estos tejemos las tres cadenitas y este nuestro punto deslizado ahora vamos a empezar a tejer los pétalos vamos a hacer dos cadenitas y dentro del espacio vamos a tejer tres puntos altos uno dos y tres dos cadenas y hacemos un punto deslizado arriba del punto alto de la vuelta anterior y así nos vamos a ir hasta tener los ocho pétalos ya tengo mis ocho pétalos entonces terminamos con dos cadenas y un punto deslizado y así nos vamos a ir hasta tener los ocho pétalos ya tengo mis ocho pétalos entonces terminamos con dos cadenas y un punto deslizado en el punto donde iniciamos y ahora fíjense ya tenemos la florecita de inicio ahora nos vamos a ir como hacia atrás y vamos a meter nuestro gancho aquí ya vieron vamos a hacer un deslizado y vamos a tejer seis cadenas dos tres cuatro cinco seis y por la parte de abajo del siguiente pétalo vamos a aprender mero en el centro entre pétalos y pétalos un punto deslizado agarré un hilito y no debe de ser más nuevamente 6 1 2 3 4 5 y 6 y prendemos en la parte de abajo de nuestro pétalo es bien importante hermosas que cuando terminemos la vuelta contemos cuántas onditas tenemos de éstas porque a mí me pasó yo ya te dije un pedazo que cuando tienen que ser ocho cuando ya iba yo a tejer la siguiente vuelta nada más tenía siete entonces tenía que volver a unir el hilo volver a hacer entonces es mucho relajo entonces si antes de cortar su hilo vamos a contar que sean ocho porque una va abajo de cada pétalo sí vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 8 arcos entonces ahora sí ya cortamos nuestro hilo siempre hay que cortar el hilo larguito para que podamos rematar nunca recorten al ras porque siempre tenemos una hebrita larga para poder rematar bueno esto ya sería el centro de nuestra flor de estas vamos a hacer varias y después vamos ahora les digo cuántas dice vamos a poner nuestro hilo en el primer arco lo vamos a amarrar y vamos a tejer seis cadenitas luego así también deben dejar su horita larga y ahora si sacamos punto como sacamos punto metemos el gancho sacamos ya tenemos adentro de nuestro gancho uno dos tres cuatro cinco y seis y en el mismo arco vamos a tejer un punto alto sí ahora seis cadenitas una dos tres cuatro cinco y seis en el siguiente arco tejemos únicamente medio punto uno dos tres cuatro cinco seis y en el siguiente arco vamos a tejer una uve que es un punto alto tres cadenitas y otro punto alto tres cadenitas y prendemos tres cadenitas digo ahora seis cadenitas perdón hermosas son puras seis cadenitas aquí lo único que lleva tres cadenitas es en medio la uve seis cuatro cinco y seis y prendemos uno dos tres cuatro cinco seis y ahora uve y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar al final tenemos que tener cuatro uve tres una dos tres cuatro uve y cuatro medios puntos miren al final de la vuelta ya nada más hacemos las seis cadenitas y prendemos aquí calculando que se forme la uve si miren ya nos quedó la primer vuelta con las cuatro uve y nos quedó la florecita sí y ahora vamos con la segunda vuelta vamos a hacer un punto deslizado hacia adentro porque queremos llegar a la mitad de de esta uve vamos a tejer seis cadenas dos tres cuatro cinco seis punto alto seis cadenitas uno dos tres cuatro cinco y seis y prendemos acá uno dos tres cuatro cinco y seis no está metiendo los gritos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis y otra vez uve sobre uve y así nos vamos a ir toda la vuelta así miren ya tengo mis cuatro este uve es ya terminé la vuelta y aquí prendemos nuevamente con un punto deslizado bueno con esto terminamos nuestro cuadrito de estos vamos a hacer varios quiero que hagan otro igual pero que el que no le tejan estas dos partes de la última vuelta para que les enseñe cómo unirlo miren me falta de tejer este lado y este entonces nada más tejo una cadenita y vamos a aprender en la esquina el siguiente cuadrito yo ya tengo mi tira de cuadritos ahora les enseño cómo va dejo dos cadenitas y mi punto alto acuérdense que al mismo tiempo que estamos uniendo voy a ir tejiendo la última vuelta lo que me falta luego te dejo una dos tres cadenas y prendo siempre empezamos prendiendo en frente una dos tres y prendo abajo una dos tres y en el otro vamos a ir ondita por ondita para irlos uniendo uno dos tres y prendo acá uno dos tres y prendo acá uno dos tres y voy a tejer mi v como estamos uniendo únicamente tejo la primer parte de la v que sería el punto alto una cadenita y me voy a unirla con la v del cuadrito de enfrente y tejemos nuestro punto alto ahora les enseño cómo va miren prendimos las esquinas que son estas y estas y luego prendimos uno y dos puntos adentro sí y nos va a quedar la unión así vea sí entonces vamos a tejer varios cuadritos ahora terminamos esta y aquí unimos cortamos todavía no la termino y vamos a hacer una tira que de la vuelta a nuestra cintura si yo para mi talla tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce puntos doce cuadritos perdón ahora voy a unir esta con esta quiero que se mida porque si lo veo súper grande yo creo que le voy a quitar uno nada más le voy a dejar once y este que ustedes se lo mida así que no les quede muy justo pero tampoco muy suelto y ya el último cuadrito lo van a tener que unir acá como acá para que nos quede en círculo sí bueno vamos a hacer la tira de nuestro cinturón y nos vemos para que empecemos a trabajar con el color uva ya la parte de arriba y el faldón que creen que al final me quedé únicamente con 10 cuadritos porque si estaba muy muy grande este la cintura entonces ustedes calculen acuérdense que unas tejemos más flojito o nuestra lana nuestro estambre es más delgado o más dulcecito miren para rematar las hebras yo las remato con esta agujita las escondo entre el tejido si voy a rematar este color sobre este color me voy si para para poderla esconder bien bien ojalá que fuera pasando la aguja entre entre el hilo la ensartamos esta es la forma más fácil de esconder sus hilitos de rematar y la más más segura porque siempre si no rematamos bien luego en la lavada o con el uso empiezan a salirse de las hebritas aquí cortamos y dejamos un chirris vea un pedacito y este pedacito lo vamos a quemar siempre háganlo por el lado revés porque si queda un puntito negro queda un puntito negro pero con esto nunca se les va a salir la hebrita entonces escóndala primero con la aguja y luego le quema ni con la lavada ni con el uso ni con nada se les va a salir la hebrita bueno pues ahora sí vámonos a la siguiente parte que vamos a tejer el hilo color uva miren vamos a empezar a trabajar en la unión de dos cuadritos con el color oscuro vamos a tejer en esto en esta sería uno el centro y aquí serían tres tres onditas en donde vamos a empezar a tejer no es aquí en el medio punto miren ahora con el color oscuro vamos a empezar a tejer en la parte donde está la unión de los cuadritos vamos a tejer en estas dos onditas que están en el centro vamos a amarrar en la unión y vamos a tejer dentro de de este hoyito vamos a tejer cuatro puntos altos y con la cadenita de inicio vamos a tener cinco así se me olvidó decirles vamos a iniciar con tres cadenitas ya seríamos tres con la cadenita cuatro y cinco cinco puntos en este hoyito y cinco puntos en este uno dos tres cuatro y cinco el cinco lo vamos a poner aquí en la unión nos va a quedar de esta forma ahora miren vamos a tejer por ahora vamos a tejer cinco tres cuatro cinco cadenitas y prendemos a la mitad de este arco una dos tres cuatro cinco y prendemos en la unión una dos tres tres cuatro cinco y prendemos a la mitad de este arco lo pueden prender así o meterlo a la mitad de como ustedes quieran como se les haga más fácil una dos tres cuatro cinco en la unión ya llevamos una dos tres cuatro una dos tres cuatro cinco aquí en medio y una dos tres cuatro cinco y empezamos a tejer cinco puntos acá y cinco puntos acá de la misma forma como empezamos cuatro dos tres cuatro cuatro y cinco le vamos a dar un poquito de vuelo porque vamos a tejer este la parte de abajo que es el faldón tres cuatro y cinco y cinco 5, y ya tenemos nuestros 10 puntos y 10 puntos, y entre bloque y bloque de 10 puntos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos, ¿sí? Bueno, así de esta forma nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, al terminar su vuelta, unen con un punto deslizado y vamos a tejer punto sobre punto, ¿sí? Vamos a tejer tomando las dos hebritas de atrás para que nos quede la costillita enfrente, 3, 4, 5, 6, 7. Nunca tomen nada más una hebrita, como que lo toman sesgadito para que te dan 2. ¿Cuántos llevo? Ya al perder la cuenta, 2, 4, 6, 7, 8, 9, y 10. Sí, ya tengo mis 10 puntos, punto sobre punto, ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y prendo acá la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, y prendo. 1, 2, 3, 4, 5 y prendo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, a ver, tienen que ser 5, 1, 2, 3, 4, no olvídense ya, ya nos pasamos, tiene que ser una menos, entonces tenemos que prender hasta la segunda, perdón, perdón hermosas, hasta acá, son 1, 2, es que nos tienen que quedar 5 arcos, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a los puntos, entonces, ¿qué quiere decir? Que en las ondas de los lados, ahí no vamos a prender, ¿sí? únicamente en los de en medio, entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, en la parte de abajo teníamos 6, estas florecitas ya con la planchada ya van a quedar estáticas, ¿eh? No crean que se van a ver así de feas, bueno, entonces vamos a tejer esta vuelta y en la que sigue vamos a tejer lo mismo, pero ahora en lugar de 5 nos van a quedar 4 y luego 3 y luego 2 y luego 1 y ahí nos vemos, ¿sí? Vamos a ir quitando un arco en cada, en cada vuelta, no vamos a tejer los lados, únicamente vamos a prender en los del centro y solita la puntada nos va a ir reduciendo, cuando ya tengamos una ondita nada más, ahí nos vemos, vamos a ir aumentando estas cadenitas, aquí pusimos 5 y en la siguiente ya vamos a poner 6 cadenitas en todos los dedos, nada más, ¿sí? Nada más en las orillas, en las partes del centro siempre van 5 cadenas, miren, en la primera vuelta pusimos 5 y 5 y aquí ya son 6 y aquí ya son 7 cadenitas, ya llegamos únicamente a un arco, ya nos fuimos tejiendo la piña y ahora vamos a tejer 3 cadenitas doble lazada y nos vamos a la ondita del medio y vamos a tejer un punto largo, 3 cadenas y nuevamente doble lazada y acá, sacamos 1, 2, 2, ahí, otra vez miren, doble lazada y acá, sacamos 1, 2, 2 y 2, ¿sí? es un punto largo, 3 cadenitas y nuevamente otro punto largo, 3 cadenitas y otro punto largo, vamos a tejer 4, 4, 3 cadenas y nos vamos a tejer los puntos altos, ¿sí? Bueno, pero nada más es de una lazada, perdón, los 10 puntos altos y así nos vamos a seguir toda la vuelta, acuérdense, 5 cadenitas, 5 cadenitas, 6 y 7 y aquí ya tejemos 3 cadenitas de separación y vamos a tejer 4 puntos largos, miren, ya tengo todas las vueltas aquí donde eran los 4, las 4 arcos, 3, 2, 1 y luego el abanico de puntos altos y siempre vamos a llevar estos puntos altos, siempre va a ir esta tira que son como si fueran tablones, bueno, en la siguiente vuelta hacen sus puntos altos, acuérdense, son 10 y después vamos a tejer 5, vamos a repetir la primera vuelta, ¿eh? Acuérdense, eran 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 y prenden acá, fíjense, esta es 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, estas 5 vueltas las forman una serie, esta serie la tenemos que repetir y repetir hasta el largo que nosotros queramos, yo calculo que sean 3, esta sería 1, luego 2 y 3, ¿sí? Bueno, la primera vuelta que era un 1, 2, 3 y 4 arcos, vamos a prender uno ahí, 1, 2, 3, 4 y 5 y prendemos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y en la orilla, si se fijan, estamos prendiendo en el centro de los espacios, empezamos en la orilla, arriba del primer punto alto y luego vamos prendiendo en los centros, ¿sí? Nada más el primero y el último si van sobre el punto para que se formen 1, 2, 3 y 4 arcos, ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y volvemos a empezar nuestros puntos altos, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, esta sería la primera vuelta, luego van a tejer esta, esta, esta y esta y vuelven a empezar, así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos, yo voy a seguir tejiendo, voy a tejer después esta vuelta, después esta, acuérdense que aquí eran 5 cadenitas, 5, luego van 6 y 7 y aquí eran, le puse 4 y en estos espacios 3 y este, así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos, si? Miren, ya tenemos 1, 2 y 3 piñas terminadas, en la última vuelta yo ya lo voy a dejar con esta altura para la parte de abajo de nuestro faldón que quedó increíble de vuelo y todo y en la última vamos a poner este picot aquí y este picot acá que se hace así, miren, vamos a tejer la mitad de los puntos altos, se acuerdan que eran 10, vamos a tejer 5, tejemos 3 cadenitas y metemos en estas 2 hebritas de acá y hacemos un deslizado y seguimos tejiendo nuestros 5 puntos, los 5 puntos que faltan, si? 1, 2, 3, 4, 5, se me saque en la otra hice 1 menos, me quedo 1 más, bueno ahí está, ahora tejemos, ahorita nos toca tejer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prendemos y aquí en la última ondita vamos a tejer 5, 1, 2, 3, 4 y 5, nos regresamos 1, 2, a la tercera, hacemos un deslizado y luego nuevamente 2 cadenitas y prendemos y ya nos va a quedar la ondita con el picote, que esto es como un terminado muy sencillo para ya no hacerle otra cosa y nos quedamos muy bien, ay Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y prendemos acá y con esto terminamos la parte de abajo del faldón que quedó bien bonita, les voy a enseñar cómo quedó, a mí me encantó porque quedó de muy buen vuelo, ya me la puse, se me ve muy bien, si ustedes la quieren más larga pueden ir agregando más piñas, si? Ahora vámonos a la parte de arriba, miren este es el faldón, acuérdense que hicimos 10 cuadritos, yo puse 10 cuadritos, 5 son para el frente, 5 para la espalda y adelanté, empecé a tejer a partir de la mitad de este quinto cuadrito y tejí a la mitad de este otro, para que nos quede abierto uno de los lados de cada lado porque acuérdense que es un chaleco, si ustedes quieren blusa pueden seguir tejiendo como tejimos acá, nada más que no darle tanto vuelo, porque acuérdense que aquí le dimos más vuelo porque es la faldita, aquí ya nos debe de quedar más recto, entonces yo lo que hice fue reducir los tramos estos de puntos altos, estos eran de 10 puntos, estos son de 7 puntos, igual tejí 7 puntos, en esta parte de acá tejí 3, 1 arriba del punto y 3, me quedaron 7, son 7 puntos, toda la puntada es igual acá, lo único que vamos a hacer es que vamos a ir y regresar, ir y regresar porque ya vamos a tejer por separado la espalda y el frente, para iniciar la vuelta vamos a tejer 2 puntos altos y para terminarla también, quiero que vean aquí la orilla como la vamos a tejer, aquí en las orillas únicamente vamos a tejer la mitad de la piña, porque empezamos a tejer a la mitad del cuadro, fíjense como nos quedan para que ustedes le hagan, primero nada más son las 3 onditas y luego ya nada más son 2, si quieren copiarle aquí como va, aquí en la parte donde tejíamos 4 nada más tejemos 2 y así nos vamos a ir tejiendo medias piñas, hasta llegar a la parte de nuestros hombros, yo voy a seguir tejiendo y ahora les digo como voy a terminar tejiendo todo, si les cuesta mucho trabajo esta parte de tejer las medias piñas, pueden tejer casitas, no se preocupen hagan casitas o pueden seguir tejiendo así las medias piñas, vean si quieren copienme, sáquenle aquí una captura de foto para que vayan viendo y todas las vueltas las tejan igual, aquí únicamente nada más hice 2 puntos en lugar de los 4 que hice acá, bueno pues voy a seguir tejiendo esta parte, luego vamos a tejer la parte de atrás para unirla en los hombros y vean que bonito nos está quedando este chaleco, a mi me super encantó, bueno miren ya tengo una piña en la parte de arriba, en la parte de arriba miren que bonito lo combiné, llevo 1, 2, 3, 4, 5 piñas, en la quinta piña, ya para empezar la número 6, dividí mi tejido en 3 partes, a partir de aquí vamos a tejer primero un lado y luego el otro, el del medio no, entonces únicamente hice la orilla que estábamos tejiendo media piña y una piña completa acá, poniendo mis 2 puntos de orilla, dejé sin tejer este espacio y tejí lo mismo de este lado, lo mismo se hace con la espalda, vean como se ve, aquí se ve mejor la puntada, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piñas, pero ya aquí en la sexta, en la segunda vuelta, tercera, ya dividí mi tejido para hacer un pequeño cuello, ahora vamos a coser los hombros, vamos a coser los hombros para ponerle ya un terminado sencillo a la parte de las orillas, si es que es necesario, si no lo podemos dejar así, y el cuello que sí necesitamos tejerle algo, conchitas o algo, algo para que se nos vea lindo, vean que bonito quedó el chaleco, me gustó mucho, me gustó mucho la combinación, si ustedes quieren, pueden seguir con el mismo color hasta arriba o combinarle así, eso es cuestión de gustos, bueno pues voy a coser ahí y nos vemos para hacer el terminado del cuello, bueno miren, ya tengo unidos los hombros, ahora con respecto a la orilla de acá no le vamos a poner nada, porque ya tiene sus 2 puntos de orilla, al único que le vamos a poner es a este pedacito un medio punto como recogiendo un poquito, si yo le puse 3 puntos aquí, 1 en medio, 3 aquí y en los costados 2 para recoger un poquito, este es en la parte de abajo de nuestro chaleco, en donde están los cuadritos, y en la parte de arriba del cuello le puse unas conchitas, que ahora les voy a decir como se las tejí, que es muy muy sencillo tejerlas y muy rápido, miren, aquí dejé 2 sin terminar para tejerlas con ustedes, vamos a tejer 3 cadenitas y en el mismo punto donde salen vamos a tejer un punto alto, hay conchitas que se tejen de 2 puntos altos y quedan más gorditas, pero ahorita queremos un terminado muy sencillo, porque ya realmente el chaleco ya estamos muy elaborados, entonces eso sería todo y medio punto, acuérdense de rematar bien todas sus hebritas, es muy importante, si les quedó clara la orillita, si verdad, muy sencillo, 3 cadenitas, 1 punto alto, 3 cadenitas, 1 punto alto, y los van a ir prendiendo, más o menos calculando el pedacito que sea, y ya a la hora que los terminen, miren como se ve el terminado, se ve un terminado sencillo, elegante y bonito, acuérdense de rematar bien todas sus hebritas, siempre irlas pasando por el tejido, y este es bien importante que quede bien bien rematado, rematen todas, vamos a dar una muy buena planchadita a vapor, miren, siempre le hago así, y le jalo, y así de esta forma, quedan muy bien rematados los hilos, ay Dios mío, ahora no quiere salir, es que a veces que la aguja pasa, entre el estambre, pero me gusta más, porque queda más reforzado, cortamos dejando un pedacito nada más, porque este pedacito, lo vamos a quemar con el encendedor, acuérdense, todo por el lado revés, va a quedar un puntito negro, pero esto les va a durar siempre, ni con el uso, ni con la lavada, se les va a desbaratar, ¿sí? Pues con esto terminamos, rematen bien todo, vamos a dar una muy buena planchada a vapor, y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Qué tal si les gustó? Verá que está muy bonito, fácil, y lo van a poder tejer en los colores que ustedes quieran, es muy muy divertido. Bueno, pues me encantó tenerlos conmigo, durante todo este video, recuerden que no dejen para mañana, lo que pueden tejer hoy, y si lo pueden enseñar, lo pueden tejer. Adiós.